Música Ituriel Pérez, 21 de junio de 2018, 12 y 12 con la presencia del jovencito Abraham Sánchez del Cefor Pachuca, así como Juan Antonio Pinga, Salazar de ya mencionada institución y Alejandro Viera presidente de la Asociación Potosina de Fútbol. Se presentó en suelo potosino el más reciente título del balón pi potosino a nivel nacional con el título sub-17. Y es que hace algunos días al Luis Potosí se eliminó en la etapa final contra los 18 mejores equipos de la zona para poder calificar hasta la etapa final en donde chocaron ante su similar del Estado de México con quienes terminaron empatados a dos definiendo así en tanda de penalesa. Favor de los potosinos de toda esta camada de jugadores ganadores, la mayoría ya fueron seleccionados con equipos de primera división tales como, Zahid y Álvaro Durán con cruz azul, Mario Siller, Rodrigo Díaz y Diego Durán, con Tigres, así como Alejandro Sánchez en Necaxa y Abraham y Coque Gómez en Pachuca. Al respecto, Alejandro Viera elogió el trabajo de Juan Antonio Salazar tras el título en la categoría sub-17. Ese trofeo huele a sufrimiento huele a todo un esfuerzo y que muy merecidamente pudieron traer a buen puerto a un puerto llamado San Luis. Potosí, por su parte, Salazar se dijo orgulloso por tener nuevamente un grupo tan desestacado de jugadores potosinos, mismos que fueron reconocidos por figuras tales como, el también potosino Omar Gobea, Decio de María como parte de la Femex Foot, entre algunos otros. Ahora Salazar informó que continuará trabajando en los torneos venideros tales como el tradicional nacional Benito Juárez.